El escenario como para brillar, como para dar otro tipo de rendimiento. Aquí el penal, todavía no me explico cómo el árbitro no lo expulsó al arquero Mostafá. El gol de James Rodríguez. Esperamos que no sea nada lo de Víctor Ibarbo. El centro delantero que recibió tremendo castigo por parte del arquero. Y la historia comenzaba tranquila para Colombia porque tenía la pelota, porque el rival muy posicional, muy estructurado tácticamente lo esperaba. Pero ya había supuestamente roto el cerrojo defensivo del rival. Sin embargo, error de Ospina, gol.